En los últimos meses, noticieros han estado siguiendo la historia sobre un grupo de punks desconocidos. En las calles se les conoce como experimento. Este grupo perturba las vidas de gente común y corriente con la energía de su música. En la lucha contra este fenómeno, un hombre ha hecho de su misión encontrar a este grupo. En sus propias palabras, él se considera un superhéroe. Su nombre es Don Ano de Gobernante. In time, everything will come together. ¡Fuego! ¡Fuego! Desde el primer momento en que yo te vi, mamacita, yo supe que tú eras candela, que tú eras candela de la buena. Luego me acerqué y te conocí, y allí mismo yo supe que tú eras candela, sabrosa candela de la buena, mamá. Y tú supiste quererme, y tú supiste tenerme entretenido en tus brazos, de todas las maneras que me gustan, baby. Avísame si estás gozando, me gusta tu pelo largo. Tú tienes algo muy especial, avísame si estás gozando, te quiero, saque mi carro. Tú tienes algo muy especial. Tú tienes algo muy especial. Desde el primer instante en que te toqué, enseguida, yo supe que tú eras candela, ay, mi niña candela de la buena, buena, buena. En la 79 de la visión, ese mismo día yo me enamoré de mi candela, mi candela, baby. Y tú supiste quererme, y tú supiste tenerme entretenido en tus brazos, de todas las maneras que me gustan, baby. Avísame si estás gozando, me gusta tu pelo largo. Tú tienes algo muy especial. Avísame si estás gozando, te quiero, saque mi carro. Tú tienes algo muy especial. Tú tienes algo muy especial. Tú tienes algo muy especial. Mamita, no te sientes en la silla. Vete pa' la barra y pídeme una carpiriña. Vamos a bailarlo como cuentos de la cripta. Es que tú tienes algo muy especial. Salva pa' ti como tú me estiza. Esta rumba se escucha hasta en Suiza. Tu pelo largo, también tu sonrisa. Me llevo más lejos que una visa, avisa. Avísame si estás gozando, me gusta tu pelo largo. Avísame si quieres gozar, si tú quieres vacilar. Avísame si estás gozando, te quiero, saque mi carro. Candela de mi vida, tú tienes algo muy especial. Mamita linda, tú tienes algo muy especial. Candela de la buena mamá. Tú tienes algo muy especial. Experimento has struck again. That's right. But they are still on the run. We as a United Front have come to confront them. Yeah. That's right. We now know the identity of these terrorists. That's right. They are Emiliano Torres, a.k.a. Shea Funk. Camilo Rafael Sierra, a.k.a. Tumballo. Guillermo Caliado, a.k.a. Chamo. Lassim Richards. Marcos Delgado. And Alan Reyna. We will fight to find these men and bring them in. And thank you to one heroic officer who's helped us through this entire tragedy. Mr. Don Anno. Experimento. ¡Gracias!